En la provincia del Guayas, agentes de la Interpol y de otras unidades policiales capturaron en Milagro a un hombre requerido por la justicia argentina. El detenido es de nacionalidad mexicana y sería el principal sospechoso de haber asesinado a una mujer en Buenos Aires. La captura se efectuó el pasado viernes en la ciudad de Milagro, donde el extranjero, identificado como Waldo M., se habría erradicado desde su ingreso al país hace aproximadamente dos años. La estancia de él no tiene relación con ningún ilícito que se habría estado realizando en el Ecuador. Lamentablemente tenemos conocimiento que se da esta relación con la ciudadana argentina y bueno, parece que es un tema ya más de carácter sentimental. Sobre el mexicano pesaba una difusión roja por, supuestamente, haber asesinado a una ciudadana argentina en Buenos Aires el pasado 11 de febrero. La ciudadana argentina pagó el pasaje de esta persona, se conocieron por Facebook, pagó el pasaje, el domicilio se dio en el domicilio de ella en Buenos Aires, Argentina, de Francisco Álvarez, la comunidad de Francisco Álvarez. El hombre viajó a la capital argentina dos días antes del crimen, donde recién se conoció con la víctima. Y solo 48 horas después, habría acabado con ella, en un supuesto arranque de celos, y retornó a Ecuador. Es un sujeto que, como le indiqué, está requerido por la justicia argentina, por el asesinato de una mujer. Los señores agentes de inteligencia de la policía con el Ministerio del Interior coordinaron con el suscrito para que obtengamos el allanamiento respectivo de este domicilio, y se logró la captura de este ciudadano que es requerido por la justicia de Argentina. En el domicilio donde fue hallado el mexicano, se encontró también un arma de fuego y su pasaporte, en el que constaban sus movimientos migratorios. El detenido sería extraditado a Argentina, donde se realiza la investigación del homicidio. Nosotros logramos determinar que el ciudadano se encuentra en la provincia del Guayes, y en conjunto con la Policía Judicial, la OIAD, que es la Unidad de Inteligencia Antidencuencial Criminalística, y el Grupo de Intervención y Rescate, se logró la aprehensión de esta ciudad. Informó Ítalo Ruiz.